¿Cómo la pasión lo puede cambiar todo? Sir Ken Robinson, ¿cómo la pasión lo puede cambiar todo? Yo escribí el libro El Elemento y trata sobre cómo las personas pueden descubrir su más auténtica forma de ser. He conocido personas que disfrutan poco su trabajo, trabajan por su quincena y solo esperan a que llegue el fin de semana y que disfrutarían más haciendo otra cosa. Pero también he conocido personas que absolutamente disfrutan lo que hacen y que no se concebirían haciendo algo diferente. Que nacieron para hacer eso que están haciendo, sea lo que sea, puede ser enseñando, manejando un negocio, creando una familia, siendo un veterinario. Cuando estaba escribiendo el libro yo tuiteé preguntando a las personas algo que hubieran visto que otros amaban hacer y que ellos odiarían. Y las respuestas fueron muy variadas. Algunos dijeron, por ejemplo, yo por ningún motivo podría ser un profesor, me enloquecería. Otros dijeron, yo no imaginaría nada más en mi vida que enseñar. Otros decían, ¿qué tal las personas que tienen el trabajo de limpiar o gastroenterólogos? Yo no podría hacer eso. Pero la gente dice, yo vivo para hacer esto, esto es mi todo. Entonces todo va en eso, encontrar algo que llene de verdad tu vida y también inciden los intereses. Todos los tenemos diferentes, las cuales debemos reconocer. Y una de las formas de identificar si se está haciendo lo correcto, creo, es que te recarga de energía. Hay una diferencia entre la energía espiritual y la energía física. Si haces algo que amas hacer, puedes estar exhausto físicamente, pero espiritualmente emocionado y entusiasmado. Pero sabes que tienes que ir a dormir, pero si estás haciendo algo que no te gusta, puedes estar físicamente en buen estado, pero bajado de ánimo y sentirte exhausto por el esfuerzo que tienes que hacer para cumplir. Eso, por un lado. Por otro lado, es que el tiempo transcurre de forma diferente en las cosas que amas. Si haces cosas que amas, una hora se siente como si hubiera sido cinco minutos. Si haces cosas que no disfrutas, cinco minutos se sienten como una hora. Entonces, para mí, esto es muy importante para encontrar el propósito y el significado en tu vida. ¿Cuáles son las características de un líder hoy en día? Bueno, de eso se trata mi intervención en Wobi. Las organizaciones viven o mueren acorde a que tan inhibidos o creativos sean. Las organizaciones están regidas por humanos y son como seres humanos. Tienen un nacimiento, una niñez, una adolescencia, una madurez y eventualmente llegan a un punto de mortalidad. Hay muy pocas compañías en general que tengan más de 100 años. El promedio de vida de una compañía es de 30 años. La diferencia es que las compañías pueden renacer nuevamente. Nosotros no lo podemos hacer, pero las compañías sí. Eso lo logran si se enfocan en estar a la vanguardia en nuevas ideas. Si mantienen la energía viva en la organización, si tienen una cultura vibrante, en mi concepto, eso hace parte de todo. El papel de un líder actualmente es crear un clima en el que las personas puedan aportar sus mejores ideas, puedan sentirse llenos en lo que están desempeñando y darle a la organización el sentido de orientación. Son roles diferentes. Si se quiere ser innovador, es diferente a si se quiere liderar por eficiencia. Si trata solo de eficiencia, entonces usted como líder solo le dice al personal qué tiene que hacer y listo. No es la mejor manera, pero si usted quiere grandes ideas, usted debe crear un clima donde las personas puedan sentirse trabajando de forma diferente. ¿Cuáles son los principales retos para la educación hoy en día? Todos los sistemas de educación en el mundo se están viendo reformados y en muchos países se está tratando la educación como un asunto estratégico. Hace 30 años las personas no le prestaban mucha atención a la educación. Cuando yo crecí en Inglaterra, yo no sabía qué estaba sucediendo en Colombia en temas de educación. No sabía qué estaba pasando en Francia y realmente no era un tema que fuera de mi interés. Y yo estaba en el sector educativo. De pronto los interesados lo estaban porque su tema era la educación internacional. Pero en los últimos 15 a 20 años se ha convertido en un asunto político de mucha importancia. Y la razón es económica. Los gobiernos se dieron cuenta que en un mundo interconectado y globalizado, tener una fuerza trabajadora bien educada es un potencial hacia la prosperidad y para la competencia. Y el resultado es que los políticos se obsesionaron con la educación, pero el problema es que se obsesionaron con los temas incorrectos. Y a estos le están apostando para ser más eficientes, estructurándola como una industria. Y el efecto es que se están enfocando en hacer muchas pruebas y eso no está motivando a los profesores, ni a los estudiantes. Y no permite que las personas tengan un verdadero proceso de aprendizaje. Eso es uno de los problemas. Colombia ha tenido un gran progreso en los últimos 15 años en educación. Hay mayor acceso. Los derechos para poder acceder a graduarse han bajado. Pero igual hay problemas de equidad y calidad. Y eso es el próximo gran reto. Usted tiene un buen currículum, pero tiene que tener unos buenos profesores, bien calificados, y necesita un sistema político que entienda cómo hacer funcionar un colegio, que es diferente a poner a funcionar una fábrica. ¿Cuáles son las ideas más relevantes de su conferencia en Wobi? Todas. Todas son fantásticas. Cada una de las que voy hablando es más importante que la anterior. Lo principal es la creatividad y la innovación. Son la vida de una organización. La creatividad viene de cultivar los talentos y los intereses en mi organización. Y la creatividad florece en la diversidad. En las personas tener toda clase de nuevas ideas, experticias, florece en la colaboración y florece en el sentido de compromiso que los coladores tienen con la compañía. Todas las personas no tienen el mismo nivel de compromiso. Estos son los mensajes principales si quiere sacar lo mejor de su compañía, lo mejor de sus colaboradores. Si quieres hacer la mayor parte de su compañía, hacer la mayor parte de sus personas. Sirken, muchas gracias. Un placer.